¿Por qué no harías una colaboración con Yailin y Perversa? Serían bombón, burbuja y bellota. ¿Y tú sabes qué responde ella? Bueno, eso está más difícil cada día. ¿A qué tú crees que ella se refirió con esto? ¿A que ella está en contra de Yailin o tiene algo en contra de Yailin? ¿O a que no van a agravar por la situación que tiene Yailin y Perversa? Porque yo siento más que fue por eso. Porque la gente dice como que ella está celosa, que lo que le está copiando y todo esto. Mira qué sucede. Yo entiendo que como ambas han tenido conflictos, tanto la perversa y Yailin, la insuperable no quiere verse involucrada. Y está tomando más el lado de la perversa que de Yailin. Tú sabes que ella sí ha sido amiga de ambas, sin embargo se ha apartado de Yailin. Y esto quiere decir que ella misma entiende que esa colaboración es totalmente agnegada, o sea que no podría suceder. Eso es lo que aparentemente se muestra. Y yo no creo realmente que en esta etapa de la vida de Yailin y de la perversa, que también incluso ella hizo una tiradera, y estoy clarísima que fue para Yailin. Una tiradera que no sirve, no sirvió, a mí no me gustó particularmente. Como que tirándole a ella y que tú me envidies, que sé o qué. Perversa, ¿quién te envidia? Por favor. Por favor, o sea, tú nunca le vas a llegar a los talones a Yailin. No, y que yo te voy a decir algo. Perversa es la copia más barata de Yailin. Y ella sí ha llegado lejos, y eso hay que destacarlo. Hay que aplaudirlo. Porque ha tenido bastante esfuerzo para lograr y alcanzar lo que ha logrado obtener. Excelente. Pero no te compares con que Yailin te está envidiando a ti, porque nunca, mamita, nunca será así. Yailin está en las alturas más alta que tú, y no te pone caso ni asunto. Me pasó el rato. Hace rato. Porque no le interesas realmente. O sea, para ella tú eres algo X. ¿Entienden? Ya lo sabes. Y si tú supieras que en el nuevo tema que lanzó Yailin, sus pullas fueron directamente a Tecachi, una sola no hubo para Perversa. Una sola. Yo me quedé escuchando el tema y no hubo una sola. Es que ella no va a perder. O sea, Yailin ni siquiera se molestó en contestarlo. Ella no va a perder su tiempo, porque ya ella tiene su carrera ya. Quizás no es tan profesional como tú, porque hay que reconocer que tú en el escenario rompes. Lo das todo, sí. Y lo das todo más que Yailin. Pero ¿qué pasa con Yailin? Que ha tenido el beneficio y la suerte de escalar más por sus anteriores parejas. Y esto le ha abierto más puertas a nivel internacional que tú. Porque cuando postearon que tú hiciste un video con Tecachi, ¿qué dijeron de ti? Una dominicana. No fue que postearon. Una dominicana que se parece a Yailin al lado de Tecachi. Ay, Dios mío. Ni siquiera dijeron la perversa, porque no todos te conocen. No te conocen. Entonces, jamás generalizas que Yailin te tiene envidia, porque no es así. Dios mío. Winnie, vino Duri Curvera hoy, señores. Yes. Vamos a ver, continúa, continúa. Pero ya que estamos en esto, quiero que suelte tu venenito para esta persona de la cual voy a hablar a continuación. Y, señores, Alexandra MVP, parece un cono de helado al lanzarse al agua y recibe cientos de críticas por tener y presumir un cuerpo lleno de plástico. Se ve robótica, se ve dura. Su abdomen se ve, ya tiene fibrosis, tiene demasiada marcación abdominal. A mí no me gustó cómo está su cuerpo. Mira, eh... Se ha dañado realmente. Tan linda que ella estaba, pues, hace un tiempecito atrás. Lamentablemente, el exceso de cirugías en las mujeres, que en la actualidad es muy, pero muy, de vengado por las mujeres que quizás quieren hacer mejoras en su cuerpo, en su físico, lo que hace es que muchas veces se convierte en un vicio cuando se hace en exceso. Y esto quiere decir que, lamentablemente, la figura ya no es igual. Fíjate que Sandra Berrocal, en días anteriores, justamente en estos días, le realizaron una entrevista donde ella misma dijo que ella quisiera devolver el tiempo porque ella quisiera retornar a lo que eran sus glúteos anteriores por el tema de que ya no es la misma, por hacerse tantas cirugías, por llevarse de esto. No, y si tú supieras que es raro que ella haya dicho eso y haya mencionado tantas cirugías, porque en realidad ella no se hizo tantas. Ella se hizo una sola en la cual casi muere. Y que ella quisiera poderse dar sus retoquitos, que ella lo ha dicho en otras entrevistas también, pero no puede porque reacciona mal a lo que es la anestesia. Sí, pero ella misma especificó en esta entrevista que se le realizó, Ivana, ¿qué se llama? La entrevistadora. Porque ella me parece que ya tiene biopolímeros, ¿no es? Ella le especificó y le dijo que a veces por llevarse mucho de los excesos de la belleza, lo que hacen es que pierden. Se dañan. Lo que es la tonalidad, la naturalidad exacta que Dios le dio. Y fíjate que... Pero ahora bien, ya que no salimos totalmente del tema, Bueno, fuimos para donde Sandra y era de Alessandra MVP. Ahora bien, yo siento que como esa necesidad de tanta perfección fue que la dañó, porque Alessandra estaba hermosa, digamos que hace dos años atrás. Ya Alessandra, señores, va como por nueve el hipo, mal contadas. Yo creo que va por nueve. Sí, no, y que ya... Y que él no se perfectó algo lindo. Cuando tú eres perfecta, o sea, tú pierdes lo especial. Es que lamentablemente las mujeres a veces queremos buscar la perfección y la perfección no existe. Uy, ni a ti a mí no nos conviene hablar mucho de ese tema. No, pues fíjate que yo me incluyo, tú te incluyes, porque somos mujeres y creo que sí, que la perfección no existe. Y fíjate que Alessandra MVP también se ha llevado mucho de las redes, del tema de viralizarse. Cuando tú quieres hacerte viral y que todo el mundo te preste atención, tú te exiges más a ti misma. Y eso ha ocurrido con ella, que como ella siempre está en la palestra del público de que Alessandra posteó algo, ella quiere siempre llamar la atención. Y ser la más dura también de aquí de Dominicana. Así es, pero bueno. Pero bueno. Vamos a pasar a otro tema, señores. Y Jen Quesada dándolo todo y bailando de discoteca en el día de la noche mientras sigue desaprovechando el tiempo para lo que son sus negocios, la televisión y todo esto. Y siga perdiendo el tiempo con su marido Chris Money. Fíjate que Jen Quesada es una mujer que aparentemente no está en lo que tiene que estar. Es verdad que ella sí ha estudiado y se ama, señores. Por otro lado, el alfa. Juez ordena pagar contrato fonográfico y pagar multas de lo que es el bugoy por defectos de autor. Bueno, yo te soy sincera. En esos casos donde hay jueces, donde hay juicios, donde hay demanda, donde realmente quizás violamos o violan en algunas ocasiones este tipo de contrato, este tipo de reglas, este tipo de normas, lamentablemente las consecuencias no perdonan. Te perdonan, pero las consecuencias no. Y si le toca pagar, pues que pague. Si realmente es así. Si no, pues que busque la defensa y ya. Sí. No, y que no es la primera vez que vemos al alfa envuelto en este tipo de temas. Él siempre tiene el mismo tema, señores, porque es un hombre que es fanático con los vehículos. Y lo vemos que tiene, pues, cierta irresponsabilidad en este caso. Pero ojalá y se ponga al día. Y él no es el único. Lo que pasa es que... Bueno, está Chimbala también, que es otro. No es el único. Lo que pasa es que siempre van a tomar al que está más expuesto. Porque si hablamos de falta, hablamos de falta de todo tipo. Empezando porque en este país, el Intran, todo este tipo de cosas que ocurren constantemente en este país, aunque sea muy aislado de la información de lo que estamos hablando, hay accidentes y mueren inocentes a causa y a manos de personas irresponsables. Y se queda impune. Y no se controla y nadie lo paga. ¿Por qué? Porque no hay cuarto. No hay dinero por medio. La justicia es relativa. Pero, señores, la insuperable sale sin filtro en las redes sociales y la atacan por las estrías y demás. Dicen que ser millonaria y no se compra cremas y demás. Ay, la gente se es asquerosa. La gente es asquerosa. Mire, le voy a decir una cosa. Yo voy a hacer unas fotos y las voy a subir también porque, tú sabes, Perla, tú me has visto aquí en ocasiones, donde yo me inflamo, he tenido una inflamación. Se te inflama un poco el vientre. El vientre. Tuve unas complicaciones médicas. Me hicieron una operación, me sacaron unos quistes. He estado muy inflamada. Y hay días en los que estoy más inflamada y días que estoy menos inflamada y días que de verdad estoy embarazada. Entonces, yo misma le pregunté que si estaba embarazada. Exacto. Y mira, hoy como tú. Y hoy está planita. Planita. Entonces, ¿qué pasa? Mira, el cuerpo de la mujer varía. Y después que tiene hijos también, no somos perfectos. Ahora, si usted, que está criticando, no tiene una cicatriz en su cuerpo, yo le regalo mi vehículo y mi casa. No, mi amor. Yo le regalo mi vehículo y mi casa. Hay que sentarse a ver a esas mujeres que están criticando. Feas. Manchadas. Oíste, calvas, moradas de tan negras, oscuras, cortinas, las axilas, gordas. Sí, Lulita, este más tiene. Entonces, los dientes. No ser. Hasta un diente le hacía falta una. Yo estaba gozando con esos comentarios ayer. Entonces, tú dices, pero ¿qué tú estás criticando? Bueno, mírate tú primero. ¿Quién te dijo que nosotras, las mujeres, porque estemos en una red social o porque seamos una persona conocida o porque alguna mujer de los medios sea una artista, sea una presentadora, sea lo que sea, un influencer, tiene que ser perfecta? No, y es que yo te voy a decir algo. En el mismo mis mundos está habiendo donde ya no hay mujeres tan delgadas. Hay talla plus. Y si ustedes se fijan. Y todas tienen estrías. Y si ustedes se fijan. A todas le ponen votos. Si ustedes se fijan, señores, la nueva línea de ropa interior de Kim Kardashian, fíjense en las modelos. Una llenita, una más oscura. O sea, ahí no hay mujer perfecta. No hay. ¿Por qué es que la real belleza está en las imperfecciones? Yo invito a que todo el mundo comience a dejar de usar esos filtros tan perfectos que ponen a la gente de porcelana, que le ponen una piel perfecta, sin poros, sin nada. Usted cuando va para su baño y se lava la cara, usted no tiene poritos. O sea, por Dios, deje de ser surreal y comience a vivir la realidad de este mundo. Ya las redes sociales y la perfección los está enfermando. No, pero a mí me encanta la actitud tan positiva que tiene el insuperable. El insuperable lo coge a risa. Pero dime, ¿qué un vehículo tiene? Por favor. Mira, algunas veces puede verse las cosas de una manera por redes. Sin embargo, en la vida real puede que sea otra. Te doy esta respuesta porque somos comunicadoras. Y quizás en algún momento de la vida nos toque hacer un anuncio quizás que parezca. Pero yo lo hago feliz, mi amor. Yo lo hago feliz y contenta. Yo estoy hablando de ella. Por la altanería de ella. Tú sabes, con el egoísmo que ella estaba, la mamá Wanda. Y mira cómo está decayendo. Bueno, porque ahora mismo, tú sabes que ella no tiene el apoyo en sí, en lleno de su hija. Y bueno, tiene que aprovechar hasta que le hagan promociones de Mavi. Dios mío. Hasta de Mavi que le hagan la promoción, que ella lo va a aceptar. Y lamentablemente cuando ella lanzó pues su tema, no sé qué fue lo que ocurrió. No sé si tú puedes recordármelo. Que se cayó el sonido. ¿Qué fue lo que ocurrió después que mamá Wanda saca el tema? ¿Qué fue lo que ocurrió? Han ocurrido bastantes cosas. Que se le cayó de una vez el sonido. Yo creo que fue este tema de los videos que se colaron de Yailene. Creo que fue al otro día de ella lanzar el tema. Sí, lo que pasa es que a raíz de la situación con Tecachi y los temas que han venido lanzando estos, claro está el sonido de su mami, Doña Wanda, ha ido más en decadencia. Más en decadencia. Entonces, no es justo que tú creas que Doña Wanda, con el tema Chambola, va a abrazar tanto como su propia hija, cuando no será así. Guau, pero qué mala Yailene. Debió de dejar que el tema de su madre sonara por una semana. Aunque sea ahí, mira que ella iba bastante bien porque la pudimos ver que visitó como tres canales. Estuvo en Destremo y me gustó mucho su participación. Muy profesional se vio, me gustó la entrevista, llevó bailarines. O sea, me gustó lo de mamá Wanda. Yo diría que sí y que ella se puede notar como una mujer con deseos de superarse en todos los sentidos. Pero yo entiendo que ya debería de analizarse a sí misma, ponerse en puesto como una mujer y una señora que es ya mismo. Y decir, bueno, lo mejor es hacer un negocio que me pueda generar entrada. Yo soy una mujer de edad ya, yo no tengo que estar en esta loquera. La mujer no va a poner el negocio si no hay fondo, bebé. Déjame arreglarme con mis hijas, que están mejor posicionadas que yo. Déjame usar el cerebro. Y déjame de estar pasando en la calle y cantando chambola. No, y que si tú supieras que cuando ella estaba bien apegada a Yailin, que por cierto, te veías más linda mamá Wanda de abuela. Así es. Me simpatizabas más, una mujer seria cuidando a su nieta, bañándola, peinando. Sí. Ahora bien, cuando tú estuviste ahí de cabeza, en el hogar de Yailin y Tekashi, cuando estaban juntos, ¿por qué tú no aprovechaste ese dinerito que te daban y que tú misma metías la mano? Bueno, ¿por qué no fuiste aguardando para un negocio, pero no, se lo tiró de peluca, de ropa, de perfume, de zapato? Bueno, ya llevó desde ese tema ahí. Mira qué es lo que pasa. Actualmente, las mayorías de las madres que son madres de un artista que canta en el género urbano, ahora quieren lanzarse a... Artista también. Artista también. Bueno, y que hablando de eso, este no es el tema que va, señores, pero yo lo voy a introducir. Hablando de esto, por ahí sale la perversa con su madre, muestra a su madre, es bastante joven, y la muestra con mucho orgullo. Y yo pienso que esta podría irse por la línea artista también, como que me estoy oliendo esto. Lo mismo que te estoy comentando, que últimamente han surgido unas cantantes del género urbano, madres, que quieren montarse en la ola del sonido, y no es porque son artistas, es porque ellas entienden que tienen que ser como las hijas. Eso es lo que está de moda ahora. Tienen que ser como su hija, y no es así. Porque ahí está la mamá de Dylan Baby, está la misma champola, está la mamá de Jailene, y ¿cuál otra? Han salido varias madres ahora que se la están dando en artista. Pero ahora bien, ya que estamos hablando de la perversa y de Jailene, señores, Honguito dice que Jailene pone rápido a la perversa. ¿Y qué es la vida de Honguito? Honguito, que cruzó la frontera, señores. ¿Habrá llegado, Honguito, a su destino final? ¿Dónde estará? Él está aquí, él está aquí. Ay, Dios. ¿Regresa Honguito? Ay, señores. Ay, qué pena, Honguito. No lo devolvieron. Lo devolvieron. Y, señores, el tema de Jailene pica y se extiende. Yo, en verdad, quisiera terminar y culminar este tema, pero es que siguen llegando informaciones. ¿Qué más ha pasado con Jailene? Jailene se molesta por rumores de que ella supuestamente está con J1 y dice que está soltera. Ella coloca un post, que se la voy a leer ahora mismo, que yo pensé que era mentira cuando lo vi, pero sí es cierto. Estoy súper emocionada, emotiva por saber qué es lo que dice el post. Oye lo que ella dice, soy una mujer soltera, no me vinculen con nadie, háganme el favor, que yo comparta con colaboradores. Lo menos que tengo en cabeza es estar en una relación ahora mismo. Yo estoy enfocada en mi carrera, mis negocios, y aparte de la música, lo principal que es mi hija. Muchas gracias. O sea, que se vea una Jailene enojada. Entendemos que los colaboradores, que ella llama, siempre son colaboradores. Pero recordemos que Tekashi también fue un colaborador. Entonces esto siempre nos deja con las dudas. Ay, nuevo colaborador, mi amor. Pero yo dudo que J1 sea colaborador. O sea, vamos a ser más serios. No, yo no creo realmente. Puede que ellos tengan una amistad y cuando viene a ver se conviertan en más colaboradores. Bueno, yo no sé, pero algo que me pareció muy extraño fue verlo la semana pasada manejando el vehículo de Jai, señores. Con la niña en las piernas. Con la niña en las piernas. Y la niña llamando, yay, yay. Sí, porque lo bueno de la niña es que ella como que se acostumbra. Ay, sí. Igual que la madre, igual que la madre, mi amor. Ella es como su madre, como hay. Con todo el respeto, claro está. Es hermosísima. Pero, ¿qué hay de cierto en eso que dice Honguito? Señores, pero hasta Honguito está tirándole, sacándole la cosita. Dice que Yailin pone rápido a la perversa. De eso no hay que hablar mucho. Esa es la mera verdad. Todo el mundo lo sabe. Yailin la pone rápido. Claro que sí. Si tú te fijas, la perversa está yendo por la misma línea de Yailin. Y aunque se promociona un poquito más a nivel internacional, qué bajo cayó. Yendo a la misma casa del marido de Yailin, grabando con él y usando el mismo bikini que usó ella. O sea, vamos a ser más honestos. ¿Y qué ella esperaba? Y mira que la envidia al final no prevalece. No, no, no. Porque si tú te fijas, día uno y día dos el video estuvo bien. Pero ya de ese video no se habla. Es verdad. Ya esa música no suena. La de Yailin, la de perversa. Ella la tumbó con su tema. No, no, mi amor. Ni el tema de ella está sonando. Mentirosa. Esa piste y ella se la robó. Realmente lo que se hace con maldad, lamentablemente, se queda en el olvido, señores. Dicho y hecho. Por eso es que no se puede actuar con maldad. Lo que va bien, ¿eh? Así mismo es. Bueno, pero vamos a pasar a otro tema. Es un poquito más distinto y más interesante para mí. Qué bueno. Porque ya estoy hasta aquí de Yailin. Ahora bien, Lourdes TV, señores. La comunicadora genera polémica. ¿Cuánto tiempo sin saber de Lourdes? Entonces, la comunicadora genera polémica por decir que su esposo está primero que sus hijos y que está primero que sus padres. Dios. La comunicadora, pues, sale diciendo en una entrevista que le invitaron al programa de Más Roberto que lo primordial en su vida, antes de sus hijos y de sus padres, es su esposo. Y que así debería de ser en la vida de toda mujer. Que su esposo tiene que ir primero que los padres y que los hijos. Ella comentó que primero está Dios. Luego está su esposo, luego sus hijos y al final están sus padres. Yo pienso que eso debió de ser al revés, esa lista. ¿Qué tú opinas, Winnie? Tú piensas esto, sin embargo, Lourdes, que por cierto, ya tenía muchísimo que no había escuchado de ella, solo de que ella y su esposo estaban vendiendo... Ella entró recientemente a dueños del circo y tiene como que más sonido. Ah, muy bien. Estaban vendiendo como unos té. Claro que sí, señores. Pasamos a lo que son las recomendaciones. Y continuamos con más de Hackeo Radio Show. Y llegó el momento, señores, de pasar a lo que son las buenas recomendaciones. Y no podemos dejar de mencionar a Ban Reservas. Ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente. Conoce más. Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos. Y por otra parte, señores, también no podemos dejar de hablarle de la mejor aerolínea de todo el país. Arayet. Si usted desea viajar cómodo y seguro, ya sea Colombia, Perú, Panamá, o a cualquier destino que usted quiera ir, solamente tiene que viajar en la mejor aerolínea. Arayet. Y por otra parte, como hace mucha calorcito y está así como que lluvioso y ya hace calor, si usted desea pasar una velada sumamente romántica con su pareja, solamente tiene que tomarse su vigorote para que le suba el sweet a su vida sexual. Dinner in the sky. ¡Qué rico! Y si usted se encuentra por la ciudad de Punta Cana y usted desea comer rico, ya sea en compañía de su familia, de su pareja o simplemente solo, solamente tiene que dirigirse a Dinner in the Sky para que tenga una experiencia totalmente inolvidable juntito a las estrellas. Dinner in the sky. ¡Exclusividades fashion! Claro que sí, si usted desea vestir así sumamente linda como ando yo en el día de hoy, solamente tiene que dirigirse a Exclusividades Fashion y con envío a todas partes del mundo. Exclusividades fashion. ¡Vaca Lounge! Y después que salga de Exclusividades Fashion, allá mismo en la ciudad de Massachusetts está Vaca Lounge para que usted coma rico y esté en un ambiente pues rico también porque a pesar de tener restaurante también tenemos área de lounge. ¡Vaca Lounge! ¡Infinity! Y... Bueno, pero eso es allá en Massachusetts. ¡Punta Cana! Pero si usted está aquí en la ciudad de Punta Cana y quiere pasarla bien también, solamente tiene que dirigirse a Infinity Discotec, la mejor discoteca de todo el país, para que la pase bien y beba bebida totalmente original. ¡Infinity Discotec! ¡Vamos para el Hotel Platino! Claro que sí, este fin de semana nos vamos a dirigir al mejor hotel de la ciudad de Santiago. Y si usted también se encuentra en la ciudad de Santiago y quiere pasar una rica noche o un rico momento, solamente tiene que dirigirse a Hotel Platino con las mejores habitaciones, un aire bien rico para esta calorcito que está haciendo ahora. Tenemos área de casino, tenemos restaurante, el hotel más completo de Santiago, Hotel Platino. ¡Hasta mañana! Despedimos el mejor programa de farándula informativa. ¡Claro que sí, señores! ¡Hackeo Radio Show! ¡Esto fue Hackeo Radio Show! ¡Hackeo Radio Show!